Reconocida modelo Nicole Neumann si festejaba o no se filtraron rumores sobre el intento indiana con la propuesta de organizar el viaje de Nicole Neumann y sus hijas Alegra y Siena a San Luis Noticias Bullrich vs Macri divorció en plena campaña maricler unías chay la a ti como lucir la manicura tendencia de la temporada caras Romina Uric se conmovió y habló de Maxi Judici luego de su intento de suicidio para brisas Volkswagen prueba el nuevo Taus tendrá versiones híbridas compartí esta nota indiana Cubero la hija mayor de la reconocida modelo Nicole Neumann y el futbolista Fabián Cubero está a punto de celebrar sus esperados 15 años luego de tantos idas y vueltas de si festejaba o no su feliz vuelta al sol hace algunos meses se filtraron rumores sobre el intento de Nicole Neumann de acercarse a indiana con la propuesta de organizar una gran celebración para sus 15 años sin embargo la relación entre madre e hija ha sido tensa desde finales del año pasado cuando indiana optó por vivir con su padre Fabián Cubero su pareja Mika Biciconte y el hijo de la pareja luca indiana está emocionada por su próximo cumpleaños que será para el 18 de octubre la adolescente ha dejado claro con quienes desea compartir este importante evento en su vida según una fuente cercana a la familia Cubero es cierto que no quiere hacer nada con su mamá pero con Fabián y Mika si el cumpleaños de la libriana será con 60 invitados que constará con familiares amigos y compañeros de colegio de indiana la organización de este memorable día está a cargo de Fabián Cubero y un experimentado planificador de eventos contratado por el mismo evidenciando su compromiso por hacer que el día sea memorable y lleno de amor para su querida hija a pesar de las tensiones pasadas en la familia la elección de indiana Cubero de celebrar sus 15 años en un ambiente de amor y cercanía con su padre y Mika Biciconte es un recordatorio de que en última instancia el amor y la unidad familiar prevalecen en los momentos más importantes de la vida jm